Ahora vamos a ir a Los Ángeles, ahí el campeón de golf, Tiger Woods, sufrió un aparatosísimo accidente de tráfico y fue llevado de inmediato al hospital, donde le acaban de operar por varias fracturas en las piernas. Frente a ese hospital tenemos a Jessica Maldonado con lo último. Jessica, pasamos contigo, cuéntanos cómo se encuentra. Así es, Antonio, y te cuento que aquí hay prensa internacional cubriendo, por supuesto, esta noticia. Y déjame ponerte todo en cronología. Él estaba en el accidente, sucedió en el rancho Palos Verdes y fue aproximadamente a las 7 de la mañana que él se accidentó. Un vecino reportó el accidente como a las 7.12 de la mañana y si pueden ver las imágenes del aparatoso accidente, es impresionante. Sabemos que el coche quedó inservible, sin embargo, por dentro, según narró el sheriff Alex Villanueva, no había daños y parece ser que eso fue un milagro que no pasó a mayores. Sin embargo, déjame decirte que el atleta Tiger Woods, de 45 años, sufrió lesiones en ambas piernas. Eso fue lo que dijo el departamento de sheriff hace unos momentos cuando terminó la conferencia de prensa. Y bueno, aquí es donde lo están operando. Sin embargo, no tenemos todavía la certeza si ya terminó la cirugía o no. Sabemos que muchos atletas han estado mandando mensajes ya a través de sus redes sociales, como Lebron James, Alex Rodríguez, que le están deseando mucha suerte y una pronta recuperación. Y bueno, esa es una noticia que tiene al mundo del deporte y a las noticias a todo el mundo, porque Tiger Woods es un joven que ha hecho que todo mundo se involucre en el golf. Un deporte que antes no le daban tanta importancia, que ahora la gente joven está muy pendiente de su recuperación. Así es que nosotros vamos a estar siguiendo muy de cerca el desenlace, Antonio, de lo que pase con él. Pues muchas gracias, Jessica. Seguiremos evidentemente muy pendientes de su estado de salud. Decimos operación ahora mismo, entonces, por tanto, seguiremos pendientes de las consecuencias.